La noche tiene sus pliegues de amor Como le va don este hombre Y aquí me ve don como es Y que quiere que le diga 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 No diga nada, paquete Y que quiere que le diga Canto, toda la vida canté Como canta Martín Fierro Cantando al mundo llegué Como canta Martín Fierro Cantando al mundo llegué Y aquí termina este canto Que con gusto le canté Y aquí termina este canto Que con gusto le canté Digo, ¿se me están quichando? No me digan, ¿qué fue? ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Así, señor! Canta el canto y a la sombra de ese canto Cuando canta, si mi sombra se hace cantor, desde el sombrero a la noche, desde entonces me hice cantar. Canta el cantor, el canto se vuelve patria, el canto es Carlos Garcés, cantor criollo y con guitarra. Canta el cantor y en el aire, mira la copla entre dada, el hombre ya no es silencio, el hombre es una palabra. El canto nos lleva lejos, nos regresa a su comarca y un camino con los orientes lo envuelve con la noche. Un limón, un limón, un limón, un limón, un limón. ¿De qué hay que hacer ahora, ya más? ¡Nos he amado! ¡Suscríbete! 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 Pido autorización para el inicio del paseo gaucho. ¡Suscríbete! Está autorizado. Mucha suerte. ¡Suscríbete! De esta manera, el Intendente Fabián Sorzano da la autorización para comenzar el desfile tradicionalista y 23ª edición de la Fiesta Provincial de las Llanuras. Gracias a la familia Tala, el sonido brillante, amigos, como ha sido toda la fiesta. Excelente Alfredo y su chico. ¡Excelente! ¡Martino Viedo! Ahí se vienen arrimando los pabellones, los pabellones que vienen encabezados del desfile. Esa bandera argentina que un día 20 de junio, en la ribera del Paraná, el general Manuel Belgrano montado en un caballo rocillo, Aizara por primera vez, hoy con un joven de la peña nativista Rodrigo Mestoy en un caballo de la San Redomón, la bandera distrital, el señor Pedro Cerrudo, una familia que ha vivido la Fiesta Provincial de la Llanura. Está también, está también con la Provincial el señor Ferreira acompañando a la Fiesta de la Llanura. Ahí están los escoltas Horacio Castro, Pablo Búlvea, la alegación de la Peña Nativista Ustedes, compañeros Gracias, Coronel Dorrego Pago tradicionalista y a esa Peña Nativista toda mi alma se la entrego muy contento desde luego por esta hermosa apertura por esta hermosa apertura por eso busco la altura Don Pedro Cerrudo los escoltas, Pablo Búlvea y una trayectoria en el desfile una trayectoria dentro de la Peña Horacio Florentino Castro muchas gracias Allá tengo tres banderas pero un mismo corazón uniendo la tradición la que no tiene frontera y saludarlo quisiera con un cariño profundo en esa imagen me fundo y en la fiesta campesina que es la bandera argentina la más hermosa del mundo ¡Aplausos para este! ¡Que se escuchen, Coronel, lo tengo!